Se me hace un placer volver a verte Dime cuáles son las condiciones pa' tenerte Solo un fin de semana, quiero contigo Haciéndome ilusiones que tú estás conmigo Yo sé que tú quieres que seamos solo amigos Algunos días te quiero, otros me contradigo Si te preguntan por mí, diles que, que yo me quedé en tu piel Si me preguntan por ti, les diré que yo no te he vuelto a ver Si te preguntan por mí, diles que, que yo me quedé en tu piel Si me preguntan por ti, les diré que yo no te he vuelto a ver Me estoy quedando hasta ciego, en mi mente hay un desacuerdo De lo que hago ya no me acuerdo Ya los tragos no me caen bien, contando el tiempo pa' volverte a ver Bésame sin miedo, soy tu pasatiempo, amores sin silencio Solo un fin de semana, quiero contigo Haciéndome ilusiones que tú estás conmigo Si te preguntan por mí, diles que, que yo me quedé en tu piel Si me preguntan por ti, les diré que yo no te he vuelto a ver Si te preguntan por mí, diles que, que yo me quedé en tu piel Si me preguntan por ti, les diré que yo no te he vuelto a ver Bésame sin miedo, soy tu pasatiempo, amores sin silencio Solo tienes hermana, quiero contigo ¿Qué te preguntan por ti, les diré que yo no te he vuelto a ver